¡Ultima vez que lo digo en el año! ¡Esto es combate! ¡Bienvenido a la final, Thiago! ¡Bienvenido a la final! ¡Impresionante! ¡No puedo creer! ¡Llegó el día! ¡Llegó el día! ¡Llegó el día! ¡Viernes! ¡Hoy se define quién es el ganador de esta segunda generación de combate! ¡En un estudio repleto! ¡Lleno de hincha del equipo rojo! ¡Lleno de hincha del equipo verde! ¡Todo el mundo está acá! ¡Todo el mundo está acá! ¡Todos con alegría! ¡Todos con buena onda! ¡Sin insultar, por supuesto! ¡Por supuesto! ¡No puedo creer que ya lleguemos a esta instancia! ¡Hoy alguien ganará 100.000 pesos por haber ganado los Juegos! ¡60.000 para el segundo! ¡30.000 para el tercero y 10.000 para el cuarto! ¡Y además, tu voto define el premio extra! ¡Elige al mejor jugador o jugadora del certamen! ¡Hoy es el gran día! ¡Hoy termina un camino lleno de desafíos! ¡De adrenalina! ¡De humor! ¡De amor! ¡Cuatro historias! ¡Cuatro sueños! ¡Cuatro competidores! ¡Congo! Uno de los ganadores de la primera generación resultó ser el único de los participantes del equipo verde que se mantuvo en competencia. Demostró día a día que tenía todo para consagrarse. Para él no hay reto imposible. Ni lianas ni trapecios que lo detengan. Bueno, solo una campana pudo vencerlo un par de veces. ¡A ver la campana! ¡Tiene que cabecear el torre! ¡Di cabeza! ¡No me arreglo bien! ¡De la cabeza sé lo que quieras! ¡La cara ya te quita! ¡Mamando de novio! Nico es el único de los novatos de la segunda generación que llegó a la gran final. Comenzó tímidamente y sus dificultades en algunos juegos lo dejaron fuera de la competencia por un tiempo. Cuando una lamentable lesión dejó afuera a Pablo y tuvo la chance de regresar, lo hizo con todo. Nico llegó así a la final. A pura pasión y con muchísima alegría. Sergio. Ahora tiene la chance de consagrarse campeón. Tuvo un comienzo difícil en la segunda generación. Eso lo llevó a pedir un intercambio con el equipo rojo. Su humor cambió y volvió a ser el patitas de siempre. Hoy es uno de los cuatro candidatos al primer lugar. Y finalmente Flor. Otra finalista de la primera generación que esta vez busca coronarse campeona. Luchó como una leona por el equipo verde hasta que un traspaso la llevó nuevamente con los rojos. Fue una de las que mejor rendimiento tuvo a lo largo de toda la competencia. La pasión y la entrega la trajo a la final. La misma pasión y la misma entrega que hoy puede coronar la ganadora. Ellos son nuestros finalistas. Congo, Nico, Sergio y Flor. Uno de ellos llegará hoy al primer lugar. Y estamos ante un momento importantísimo. Este es el último juego de la final. Sí, señores. A menos que después de este juego haya algún empate que requiera un juego extra de desempate. Este juego será el último de la tabla clasificatoria final de combate. Hay mucho más, ¿eh? Después definimos los equipos. Después presentamos los nuevos participantes. Después, ¿quién es rojo y quién es verde? Recuerden, los cuatro campeones están en la tercera generación. Ya están adentro. Por eso son nuestros cuatro ganadores. Pero este juego es un juego nuevo. Y se llama Pesando Hielo. Sí, señor. Tendremos a nuestros participantes con martillos y barras de hielo. Tendrán que picar ese hielo, romper ese hielo y colocarlo en la balanza. Con la intención de llegar a 12 kilos. Hay que... ¿Perdón? Hay que romper el hielo. Es el humor perfecto. Es el humor perfecto. Cada barra pesa 20 kilos, jefe. ¿Correcto esto? Correcto, señor. Cada barra pesa 20 kilos. Tienen que romper y colocar en el cilindro la cantidad de hielo que ustedes consideren que pesa 12 kilos. Quien más cerca esté ganará este punto. Quiero dedicarle este juego a Ariel Cucho, un compañero de combate. Que se la pibó la pierna. Ariel, querido, estamos con vos. Amigos, ahora sí, es el momento. Rompiendo, rompiendo el hielo. Comenzará Flor Viña. Mírenla cómo está Flor. Parece un clip de Benny Benassi. Benassi. Claudio. Tiene que romper el hielo. El resto de los participantes no van a saber cuánto pesa. Ay, con cuidado la mano, con cuidado la mano izquierda, Flor. No se dé un martillazo en la mano, por favor. Por favor, por favor. A ver, ahí está pesando. ¿Cuánto pesará? La barra entera pesaba 20, dijimos. 20 entera. Hay que llegar a 12 kilos. No hace falta, jefe, que sea en un pedazo solo, ¿no? Si quiere poner cubitos puede también. Sí, señor. Puede poner como quiera. Lo importante es cuánto pesa. Correcto. No su tamaño. ¿Cuánto pesa? Quien más cerca esté de 12 kilos será el ganador o ganadora de este juego. Hashtag, la final combate. Hashtag, la final combate. Prepárense, señores. De 100 minutos, conocimos a nuestra nueva capitana. Ya conocimos a Cristian Urrizaga. Sigue Enderfina, sigue Lucas, pero se viene una nueva capitana. Gran deportista. Se van a sorprender, señores. Ahí está Flor Viña, que no se termina de decidir. Será esto, será el otro. Lo puso suelto, lo puso solo. Habrá que prender la balanza. ¿Listo? ¿Ya está Flor? Bueno, hay que prender la balanza. Entonces, señores, me voy a acercar a Flor. A ver. No, no, no vamos a saber cuánto es. No vamos a saber. ¿Cuál fue la técnica que usaste? La técnica fue partirlo al medio y que Dios me ayude. Calcular más o menos por la distancia. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a levantarlo un minuto, prender la balanza. Queda esto. No se toca, pero simplemente es sacarlo un minutito para que pase a cero, para que ustedes vean que arranca de cero. Esa es la intención de este momento. Ahora sí. ¿Estamos? ¿Ya se vio? ¿Se vio, jefe? Sí, señor. Ahora, Dani lo va a pesar. Por suerte hoy está acá en tierra. Listo, perfecto, correcto. Listo, señores. Me vengo para acá. Nadie sabe, nadie diga que no vea el público. Saquemoslo rápido porque ahora viene el señor Nicolás Oquiato. ¿Qué hace el gato? Claro, el gato duerme sobre hielo. El gato duerme sobre hielo. Por eso hace el juego de la barra. Hashtag la final combate. Hashtag la final combate. Queremos agradecer a todos y cada uno de los trabajadores de Canal 9 que durante todo este año nos acompañaron en esta locura de combate. Y nos acompañaron en la próxima porque aquí estamos, señores. Aquí estamos. Ahora viene el señor Oquiato que quiere sumar un punto. Hay juegos ocultos. Puede pasar de todo. Puede haber sorpresas. Esto es combate. 20 kilos pesaba, pesa la barra entera. Oquiato necesita 12 kilos. 12 kilos. Cuidado la mano, cuidado la mano izquierda. Oquiato que alguna vez trabajó de camionero, así como lo ven. Futbolista y rey de las pistas. Por la noche ahí intenta acercarse a 12 sin romper nada. 12 kilos tiene que sumar. 12 kilos. Mide, mira. 12 kilos de hielo. A eso después se le agrega el ron y la lima. Y un poquito de menta. Pero eso es para otro momento. 12 kilos de hielo. Estamos en la final de combate. 100 mil pesos para el ganador. 60 mil para el segundo. 30 mil para el tercero. 10 mil para el cuarto. Y vos con tu voto elegís al mejor jugador o jugadora y le das 100 mil pesos extra. Ahí lo hizo. Lo tiene Oquiato. Rompió más. Que sí, que no. Es esto, dice Oquiato. Es esto. A ver. Ah, no. Falta. Todavía no. Todavía no. Perdón. Perdón. Todavía falta. Va a complementar. Quien más cerca esté de los 12 kilos. Perdón. Hasta que el participante no dice listo. No está listo. Tiene todo el tiempo que quiera. Busca dos pedazos más. A ver, ¿está conforme con eso o le falta? Todavía. Pesa con la mano izquierda. Sí, póngalo donde quiera, donde quiera, donde quiera. Donde le parezca mejor. Vamos, que se derrite el hielo, señor. Ahora sí está. Falta todavía. Vamos. Dos cubitos más. Bien. ¿Listo? ¿Se queda ahí, Nico? ¿Listo? ¿Suficiente? Ahí se queda, señores. Ahí se queda Nicolás Oquiato. Lo dice que ahí hay 12 kilos de hielo. ¿Tendrá razón? A ver. No tendrá razón. Ya nos vamos a enterar. Ahí viene Sergio Selli. Tiene que hacer 12 kilos. Vamos. Esto es combate. Ahí está midiendo. Le está haciendo como masaje, como reiki. Y ahora, cuidado, la mano izquierda. Le va a dar un masazo. Masazo de hielo. Perfecto. Se quedará con una pieza sola. Combinará, como hizo Oquiato, con otros pedazos. Todo es válido. Cualquier técnica funciona. Estará cerca, estará más lejos. ¿Va a agregar más? Sergio, va a agregar más. Agrega un pedazo más. Más. Ahí se queda. ¿Suficiente? Suficiente para Sergio Selli, jefe. Muy bien. Ahí lo cierra. ¿Habrá estado cerca? Ahora viene Congo, señores. Y decimos, esto es combate. 20 kilos pesa la barra entera. 12 kilos hay que encontrar. Comparamos. Será esto. Se quedará con esto o le agregará más. Ahí se planta. Un pedazo solo. Un pedazo solo para Congo, jefe. Muy bien. Y de ese modo, cerramos el pesaje. Me voy a acercar. Cerramos el pesaje. Y yo no sé nada, jefe. Yo no vi los números. Ahí están los participantes. Les voy a pedir que se acerquen. Si se pueden acercar los participantes, por favor. Por favor. Había que llegar a 12. Sí, señor. Tenían barra de 20. Los cuatro pusieron y dijeron, es esto. Jefe, ¿quién estuvo más cerca de 12 kilogramos? El participante que estuvo más cerca fue Nicolás Oquiato. Oquiato, señores. Oquiato, por 100 gramos, le robó. Muy bueno. Pero claro, es bueno, rompiendo el hielo, señor. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Pero les voy a pedir que ahora se corran porque viene otra persona. Un poquito. Nada más necesito que me dejen un poco de espacio. Tengo miedo. No, quiero que... Yo sé que te querés quedar. Porque tiene que venir nuestra nueva capitana. Se los dije. Ella la vimos lucirse como deportista. La vimos lucirse como bailarina. Y fundamentalmente la vimos como un ejemplo de autosuperación.